en naturales. Prezi. ¿Se acuerdan de Prezi? Editor de presentaciones. Y resulta que cada uno de nosotros había abierto una cuenta en Prezi. Prezi se lo puede utilizar de dos maneras. De manera gratuita, como nosotros, o de pronto pagando un valor determinado para poder acceder a ciertas cosas adicionales. Pero como nosotros estamos aprendiendo y lo que nos da Prezi por el trabajo en gratuito es bueno, pues entonces lo trabajamos así. Primero, Prezi se trabaja en línea, es decir, conectado al internet, ¿o no? ¿Antonio Hidalgo? Sí, en línea. En línea, perfecto. Y Prezi es un editor de presentaciones. Joaquín, ¿en Prezi trabajamos con diapositivas? No. No, perfecto. En Prezi no se trabaja con diapositivas. El trabajo es diferenciado. Para poder ingresar entonces acá, lo primero que tenemos que hacer es loguearnos. ¿Qué significa loguear? Crear una cuenta, a esa cuenta darles ingresar y llenar ciertos datos y se acabó. Y cuando estamos ya aquí, miren, fíjense, vamos a hacer una nueva presentación. Entonces, señor Martín Palma, ¿sí se acuerda que nosotros la clase anterior estábamos viendo y dijimos, Bueno, vamos a utilizar esta presentación de por acá, creo que fue esta de aquí que estábamos queriendo utilizar, ¿sí se acuerda? Buenos días, profes. Sí, licenciado. Ya, listo. Entonces, como esto es una presentación con una plantilla legal y lista, solamente le damos clic en usar la plantilla. Dame un segundito para que alcancen a ver. Perfecto, ahí van a alcanzar a ver. Le ponemos un nombre, nosotros le habíamos puesto primera presentación. Acuérdese que aquí se especifica quién puede ver, si solo usted va a compartir con determinadas personas o si lo hace público. Entonces, nosotros dijimos en esta ocasión, todos, todos pueden ver mi presentación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre esto? Bueno, obviamente, ¿no? Lo público es público, todo el mundo lo puede observar y se encuentra dentro de la información propia de Prezi y lo comparto con ciertas personas cuando usted especifica para quién es. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Qué más? Prezi, entonces, nos permite trabajar con qué clase de elementos Adriana Castillo. ¿Solo texto? No, también imágenes. Perfecto. En Prezi nosotros podemos trabajar con textos, podemos trabajar con imágenes. Las, ¿cómo se llamarían en este caso? Lo que nosotros conocíamos en PowerPoint como animaciones. ¿Se pueden agregar en Prezi, Renata? ¿Es necesario agregarles? Sí, a veces. Bueno, digamos que más bien no, Renata, porque Prezi ya tiene las animaciones listas. Es decir, el momento en que nosotros generamos esta presentación, ya están listas las transiciones, es decir, el paso de un elemento al otro. ¿De acuerdo? Parece que Prezi hoy día no quiere trabajar con nosotros, no quiere ayudarnos. Listo. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Este tema, Prezi. ¿Preguntas? No. De acuerdo. Vamos entonces con el otro tema. Vamos acá. Una plantilla nueva y vamos a trabajar con Word. Microsoft Word. De acuerdo. En Word. Y estamos aquí. ¿Qué hicimos en Word, Junior, en excavar? ¿Qué te acuerdas que hicimos? ¿Hicimos algo con Word? En Pam. Plantillas en PowerPoint. En PowerPoint. Ay, no me acuerdo bien. A ver, Sebastián Albuja. Mande. A ver, ¿hicimos algo con Word? Eh, escribimos texto. Bueno. ¿La anterior clase o el anterior año? El anterior año. Eh, sí, sí, sí. Sí utilizamos Word. Ya, muy bien. ¿Te acuerdas con qué? No. No, te acuerdas. Muy bien, Isaac. Isaac Franco. Un tema que hayamos visto en Word. Alison Barrera. Liss, no me acuerdo el tema, pero lo que hicimos en Word fue copiar, eh, las obras literarias. Por, perfecto. Perfecto, Alice. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que trabajamos con la obra literaria y le copiábamos unos capítulos? ¿Y por qué copiábamos los capítulos? Era solo por dos cosas. La primera. Bueno. A ver, vamos a ver. Liss, también creo que era eso. Diagramas de barras, algo así. Diagramas de algo. No me acuerdo bien. Eh, probablemente, pero no era acá. De acuerdo, voy a copiar un texto. Ya, me voy a copiar esto de aquí. Ya, perfecto. Ya está aquí. Listo. Y teníamos un texto que nosotros, ¿se acuerda que le copiábamos del libro de, de nuestro libro de lectura, de nuestra obra literaria? Y decíamos, fíjense, aquí hay una palabra que yo no entiendo. ¿Cuál es la palabra? Veamos. Recursos. Ya, la palabra recursos. O mouse. ¿A qué se refiere? Al ratón. A los ratones en inglés. ¿Qué será? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros aquí, para poder realizar una aclaración de una palabra o de un tema, podríamos utilizar algo que se llamaba como? ¿Cómo? Nicolás, ¿te acuerdas? Nota al pie. Nota al pie. ¿Se acuerdan? Nota al pie. Para agregar una nota al pie, Noelia Armas. ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo agregábamos una nota al pie aquí? ¿Alguna idea? ¿No? Alguien que nos ayude. Abra su micrófono, por favor. Alguien que nos ayude. ¿Cómo le agregábamos una nota al pie a este documento? Nota al pie. En insertar. En insertar. Veamos. Vamos a insertar. Aquí está la nota al pie. Pie de página. No. Pie de página es una cosa. Nota al pie es otra cosa. Está en referencias, amigos. Gracias. Ciérrenme, por favor, los micrófonos. Gracias. Miren. Se encuentran en referencias. Y entonces, acá tenemos nota al pie. ¿Qué es la nota al pie? No sé si ustedes se han dado cuenta que dice, por ejemplo, una propaganda. Se me ocurre. Farmatón, el mejor multivitamínico. Y ahí hay como un asterisco o el número uno o cualquier cosa. Y abajo, si usted le regresa a ver a la propaganda, abajo está una especificación bien chiquitita con letras pequeñas. Eso es la nota al pie. La nota al pie es una aclaración. Le vamos a dar clic aquí y miren. ¿Qué sucedió? Miren al final de la hoja. Apareció el sitio para escribir la nota al pie. Y acá, después de la palabra mouse, aquí está la primera nota al pie. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerle. Se refiere al ratón o elemento. Elemento del computador. Esa es una nota de aclaración. Y si necesitamos agregar más notas al pie, no hay problema. Periféricos. Periféricos. Por ejemplo, la palabra periféricos. ¿Alguien no sabe? O necesitamos hacer una aclaración sobre la palabra periféricos. Entonces, ubicamos al final. Y miren lo que vamos a hacer. Insertar nota al pie. Nota al pie. Y nos vamos. Miren. Acá. Miren. La profe dijo que nos conectáramos a las 10 de la mañana. Ya está. Periféricos. Mouse. Entonces, periféricos le vamos a poner aquí. Y le vamos a escribir elementos del hardware. que se conectan al computador. Perfecto. Listo. Ahí está. ¿Alguna pregunta sobre las notas al pie? No. Esto es algo de lo que vimos. Vamos con lo siguiente. Siguiente tema. Después de haber visto las notas al pie, nosotros también habíamos agregado las citas bibliográficas. ¿Alguien de ustedes se acuerda de las citas bibliográficas? Chicos. ¿Citas bibliográficas? ¿Se acuerdan? A ver, facilito. Miren. Presten atención. Cita bibliográfica. ¿Quién escribió esto de aquí? Miren, esta información yo la acabo de copiar del internet. Ustedes lo vieron. La cita bibliográfica simplemente ubicamos al final del párrafo de lo que copiamos, ubicamos nuestro cursor y nos vamos acá. Y tomamos la opción insertar cita. Agregar nueva fuente. Y se acuerdan que aquí teníamos que escoger de dónde tomamos la información. Era de un sitio web, ¿cierto? Muy bien. Ahora me dice, ¿quién es el autor? Veamos. Yo solamente copié el autor. Veamos si es que hay un autor. Ustedes me van a ayudar a buscar. Miren, copié de aquí. Ha sido la página de una ONG por la inclusión. Veamos si hay un autor, una persona que escribió esto. Exactamente. ¿Una persona en especial? No. Debe ser un grupo de personas que generan esto. Por esto está acá los derechos de. De acuerdo. Entonces le vamos a poner el nombre de la, en este caso la organización, CILSA. ¿De acuerdo? Entonces como no es una persona, es un autor corporativo, le vamos a poner CILSA. Así está. Nombre del sitio web. El sitio web se llama CILSA ONG por la inclusión. CILSA ONG por la inclusión. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Nos pregunta. Nos dice, ¿en qué año? Veamos. Información sobre el año en que se publicó. De acuerdo. Vamos buscando. Y entonces podemos decir que esto. De acuerdo. No nos especifica. Vamos a ponerle en el 2020. Y la búsqueda la hicimos en el mes de septiembre. El día, ¿qué día es hoy, chicos? Ocho. Marte. Martes 8 del 09 del presente año. Exacto. Ocho. Ocho. No martes, sino el número del día. De acuerdo. Y finalmente, el URL que sería esto de aquí. Mire. Como yo no sé, solo le doy clic y control C y control B. Ya está. Ese es el URL exacto. Y ya está mi sida bibliográfica. Ahí está. Copié de CILSA. Y ya está. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya se acordaron un poco de Word? Sí. No les voy a ser acuerdo de cómo poner negrilla, cursiva, interlineado. Porque eso ustedes lo dominan muy bien. Vamos entonces ahora con lo que nos corresponde. Y luego trabajamos con Excel. De acuerdo. Aquí sí. Chiquillos. Vamos viendo. A ver. Entonces, Alejandra. Si yo señalo esto de aquí. Mira dónde estoy señalando. Y le doy clic. Estoy señalando qué cosa. Seleccionando qué cosa. Una columna. Perfecto. Una columna. Las columnas, recuerden, van de arriba hacia abajo. Siempre. Si voy a señalar esto de aquí. ¿Qué he señalado, señor Garzón? Actívenle al micrófono. ¿Qué fue lo que señalé? ¿Una columna? ¿O qué cosa? Una fila. Una fila. De acuerdo. Mateo Rivera. Mateo Rivera. Si lo que quiero señalar no son ni filas ni columnas, sino quiero señalar varias celdas, pero que no están seguidas. ¿Cómo lo hacía? Presiono control. Mantengo presionado control. ¿Qué más hago, Mateo? Flechas de dirección. Flechas de dirección o el mouse. Entonces. El mouse. Sí. Correcto. El mouse. Mónica Vázquez. Esto que estoy haciendo ahorita, mira. Esto que estoy haciendo ahorita, ¿puedo hacer solamente con las celdas? Sí, profe. ¿O con qué más puedo hacer? Con las columnas también. Perfecto. Entonces, para señalar columnas no consecutivas, señalo la primera. Mantengo presionado control. Señalo la segunda. Sigo presionando control. No he soltado. Sigo. Sigo. Y así. Y he señalado todas esas columnas. Y a todas esas columnas ya les voy a poner el color amarillo. Miren cómo quedó. ¿Ya? De acuerdo. Aparte de eso, ¿qué más hicimos? Fíjese en lo siguiente. Aquí en Excel. Miren, aquí en Excel nosotros también podemos trabajar con las fórmulas y las funciones. ¿Qué fórmulas? ¿Qué funciones? Perdón. Vimos el año anterior que ustedes se acuerden. A ver, Dilan Coral, ¿una función que te acuerdas que ya hemos usado el año anterior? Función. Función. Promedio, el sí. El sí. Vamos con el sí. De acuerdo. Miren. Voy a hacer una lista de los alumnos. De acuerdo. Esa es la que me interesa. Entonces, vamos a tener el nombre aquí de Alejandra. De acuerdo. Aquí va a estar Carla. Perfecto. O Dalis. Muy bien. Ah, o Dalis con Y. Disculpa. A ver, o Dalis con Y. Listo. ¿Qué más? Tenemos a... ¿Qué más? Esta sección ha sido solo chicas. Mateo. ¿Qué más? Le tenemos a Juliano. Ya, Juliano, aquí estás. Bueno, entonces tenemos las notas del quimestre 1 y las notas del quimestre 2. Y finalmente, promedio final. Promedio. Listo. A ver. Alejandra, ¿cuánto tienes en el primero y cuánto tienes en el segundo? ¿Cuánto vas a sacar en el primer quimestre, Alejandra, en computación? Alejandra. Dicen Alejandra Trujillo o Alejandra Paredes. Alejandra Paredes. Alejandra. ¿Cuánto va a ser el propósito de tú sacar en este primer quimestre? ¿Será un 6 o será un 9? No, más de 7. Ya, pongámosle 8, ya. ¿Y en el segundo quimestre? Un 8 o 9 para pasar. 8. Ya, listo. Juliano, ¿cuánto vas a sacar en el primer quimestre? 9 y 7. ¿Cuánto? 9. Perfecto. ¿Y en el segundo quimestre? 8. 8. Listo, vamos. Ahora, Carla, Carla Aro, ayúdame. ¿Cuánto vas a sacar en el primer quimestre? Un 8. Bien, vas a sacar 8. ¿Y en el segundo? Un 8. Un 8. Aquí. Un 8. Perfecto. ¿Odalis? ¿O un 8? ¿Por qué sacan tan poco, vean? Sus aspiraciones tienen que ser altas. A ver, Odalis, ¿segundo quimestre? Entonces, un 11. Un 9. 9. De acuerdo. Y finalmente, Mateo Encalada. Te escuchamos. Un 7. 7. Perfecto. Quimestre 2. Y un 8. Y un 8. Listo, ahí está. Y tenemos que sacar el promedio. El promedio lo podemos sacar utilizando una fórmula o una función. Diferencias. Fórmula. La escribo yo. Es decir, la escribe usted. Cuando usted está sentado en su computador, usted escribe la fórmula. Y para escribir una fórmula siempre se utiliza. El primer elemento que se debe utilizar para escribir una fórmula es el símbolo. Igual. ¿Sí se acordó de eso? Siempre. Igual. Entonces, como yo voy a escribir una fórmula, pongo que esto es igual a el valor que está en esta celda más el valor que está en esta celda. ¿Y por qué le puse entre paréntesis? Porque a todo eso le voy a dividir para dos. Y voy a sacar mi promedio. Primera forma. Segunda forma. Usando las funciones que Excel ya tiene listas. Entonces, puedo utilizar las que están aquí. Necesito. Puedo utilizar aquí, mire, promedio. ¿Ya? Y me dice promedio. Seleccione cuáles son las celdas de donde va a sacar el promedio. De estas. Perfecto. O puedo escribir nuevamente. Símbolo igual. Promedio. Abro paréntesis y me sale esta ayuda. Y me dice, escoja los números con los que va a trabajar. Estos de aquí. Cierro. Ya. Y como ya tengo estos promedios sacados de diferente manera, puedo copiar o la fórmula o la función como le copio. Le selecciono a la celda. Y mire que en esta esquinita inferior se hace un cuadradito de color verde. Muy bien. Ubico aquí. Incursor. Y arrastro. Está calculado los promedios. Chicos, quiero saber quién pasó, quién no pasó. Afortunadamente todos van a pasar. Pero para saber quién sí pasa y quién no pasa, ahorita facilito, ¿no? Ya tenemos dos, cuatro, cinco personas. Pero ¿y si tengo la lista de los 350 alumnos del colegio? ¿Cómo sé quiénes sí pasaron y quiénes no? Si hago esto, uy, como que me voy a demorar, ¿no? Y va a ser un poco demoroso la cuestión. Entonces, utilizamos las funciones. Y en este caso la función sí. Entonces, se escribe sí. Abrimos el paréntesis y me dice que debo poner la prueba lógica. La prueba lógica también se llama condición. Señorita Vélez, ¿se acuerda usted cómo se escriben las condiciones para Excel? Creo menor, creo, no me acuerdo muy bien. Correcto. Parte de lo que le entendí, porque estuvo un poco en recortado, sí. Para la prueba lógica o la condición necesitamos tres elementos. El primer elemento, un operador de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual y diferente. Y otro con el que se vaya a comparar. ¿Qué quiero comparar? ¿Cuál sería la prueba lógica? ¿Cuál sería la condición? A ver, señor de la torre, ayúdeme. Si es mayor o igual a siete. ¿Ya? Si es que es mayor o igual a siete, pasa. Perfecto, hasta ahí estás bien. Hasta ahí estás bien. Pero, ¿quién debe ser mayor o igual a siete, Fiorella? ¿Quién debe ser mayor o igual a siete? Señorita Benalcázar. El promedio. El promedio. Uy, la señorita Benalcázar está soñando. De acuerdo. ¿Dónde está el promedio, Jenniferino, José? ¿Dónde encuentro el promedio? En la celda de cinco. En la celda de cinco. Perfecto, muy bien. Entonces, sí, esta celda es, ¿qué me dijeron por ahí? Mayor o igual a cuánto? A siete. Esa es mi condición. Sí, esto es mayor o igual a siete, punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque aquí me dice que se debe escribir punto y coma. ¿Qué pasa cuando esto es mayor a siete? Pasa. Entre comillas, porque son teclas. Y cuando... Eso es el... Eso es... Esto vamos a escribir cuando se cumpla la condición. Es decir, cuando sea mayor o igual a siete, pasa. Y en el caso contrario, chicos, ¿qué le ponemos? ¿Vuelve a intentarlo? Vuelve a intentarlo. Sigue intentando. Ah, sigue intentando. Muy bien. Replay. Perfecto. Ya está. Y finalmente se cierra el paréntesis. Ok. Como todos estos jóvenes y todos los que estamos asistiendo aquí, vamos a poner el empeño. Miren esas notas que tenemos. Perfecto. Entonces, pasa. Pero digamos que por aquí, sin hacer ningún tipo de mención. Digamos que Verónica. No, pues este año sí se portó. Ni asistió siquiera a las clases. No se acordó de presentar. No quiso trabajar. Este año está así como que no. Entonces, igual le copio la fórmula. Sigue intentando. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Función sí. Facilita de usar. ¿Qué otra función? Última función. Una más que la diga. Concatenar. Promedio, promedio. Concatenar. Bueno, promedio ya la usamos ahorita. Concatenar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Esa función, la función concatenar, me sirve para unir cadenas de elementos o textos. Pueden ser numéricos, pueden ser textos, como se los haya tomado. Entonces, por ejemplo, voy a poner el nombre y si pasa o no pasa. ¿De acuerdo? No, mejor pongamos el nombre y por acá pongámosle, agregámosle uno. Vamos a agregar, insertar, ok. Vamos a insertar el paralelo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿de qué paralelo? Perfecto. Alejandra, eras del B. Carla, eras del B. O Dalis, eras del paralelo A. Mateo, estabas en el B. Juliano, B. Y Verónica, digamos que estuvo en el A. ¿De acuerdo? Entonces, la función concatenar nos permite unir cadenas. Ponemos igual, concatenar, acordarás en eso. Concatenar. ¿Y qué vamos a concatenar? Abro paréntesis. ¿Cuáles son los textos? Texto número uno, punto y coma. Texto número dos. Cierro esto. Mir. Sin espacios. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo a esta función le quiero cambiar? Mir. Con catenar. Pero yo quiero poner una coma ahí. ¿Cómo le hacíamos, chicos? Para que no me aparezca así. Sí, mirá. Alejandra, ven. Coma, espacio, coma. Correcto. Entonces, después de la coma, ¿cuál es el texto? Una coma. Y le pongo entre comillas porque va a ser un texto. Y un punto y coma. Miren. Ahí está. Fíjese. ¿Ve? Pero prestemosle atención que esto es importante. ¿De acuerdo? Bueno, chicos. ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Finalmente.